Ahora les traigo la voz de Shaggy en su versión de Español España. Su primer diálogo es el escoger a nuestro personaje. Antes de iniciar la partida, esta es su interacción. Tres puntos para el Equipo Azul. Y tres puntos para el Equipo Rojo. Aquí al diálogo cuando ganamos. La voz en revancha no cambia como en los demás paquetes. Y finalmente el diálogo cuando perdemos. ¿Qué les pareció la voz de Shaggy? ¿Se animarían a comprarlo? Esto fue todo por el video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse para que no se pierdan al próximo presentador. Yo me despido. Adiós. ¡Qué montón de luchadores!